Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. Un poco las imágenes, bueno, esto por si queréis darle al pause, verlo con tranquilidad, con detenimiento, vale, yo lo presento aquí, le dais luego al pause, Nicolás Maduro, Moros, bueno, sus dígitos, sus cifras y tal, transacciones, estamos hablando de que según Anónimos Venezuela nos aparecen estos numeritos en tu cuenta del Banco Nacional de Irán. También tenemos datos de tus cómplices mafiosos, Nicolás Maduro, Moros, 3.000 millones de dólares, Diosdado Cabello Rondón, casi 3 millones, un poquito menos, 2,99, y Alex Sainz-Sapp Moran, 1,32 mil millones. O sea, fijaos la cantidad de dinero, con esa cantidad de dinero lo que se podría hacer es increíble. En este vídeo no solamente vamos a ver esto de las cuentas, sino también esta última hora de Anónimos y también, por supuesto, información de aquí de España y es que parece ser que España tampoco reconoce a Maduro como presidente del gobierno, sino como un, bueno, dictador, vale. Bueno, vamos con Anónimos con un nuevo mensaje. Aquí les traigo un vídeo directamente de uno de los mejores, si no es que el mejor hacker, y está a favor del pueblo de Venezuela. Saludos ciudadanos del mundo, este mensaje es para el corrupto Nicolás Maduro, eres un dictador que ha cometido fraude electoral y sumido a Venezuela en la opresión y la miseria. No solo has manipulado elecciones y robado a tu propio pueblo. Fijaros, eh, si esto estuviera sucediendo en cualquier otro país, manipular elecciones, robar a tu propio pueblo, la cantidad de dinero que os he presentado anteriormente en Irán, pero se dice que también en Arabia Saudita y también en otro país más, creo que era las Bahamas, si no recuerdo mal, también han pasado lingotes de oro, muchas cantidades de dinero. Pero fijaros el futuro que se está queriendo, digamos, guardar tanto Diosdado Cabello, Maduro y sus secuaces, ¿no? O sea, totalmente lamentable al final de un pueblo que tampoco es rico ni que le sobre dinero. Es un país que es un luchador, trabajadores, trabajadoras y, en fin, que imaginaros con ese dinero lo que se puede llegar a hacer. No puedes decir que no lo que se puede llegar a hacer, sino que también has amenazado a figuras internacionales como Elon Musk, quien ha respondido quitándote la verificación de todas tus redes sociales. Pero debes saber que eso es solo el principio. Nosotros, Anonymous, no toleramos la tiranía ni la represión. Has abusado del poder, explotado los recursos de Venezuela y sofocado la voz de quienes demandan justicia. La corrupción y el fraude que perpetúas no quedarán impunes. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano. No permitiremos que continúes con tu régimen opresivo Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para exponer tus crímenes y desmantelar tu control Si crees que perder la verificación en redes sociales fue un golpe, prepárate para lo que viene Expondremos toda la información oculta sobre tus actividades y revelaremos tus secretos al mundo Bueno, de hecho lo acabamos de ver con estas cuentas, ¿no? Fijaros la cantidad de dinero que solamente tienen en Irán, pero es que tienen varios paraísos fiscales No puedes esconderte de la verdad, no te metas con el pueblo venezolano Si te metes con ellos, te metes con nosotros Esta es una advertencia, tu tiempo de opresión está llegando a su fin La justicia está en camino, somos anónimos, somos legión No perdonamos, no olvidamos, espéranos Bueno, este sería el mensaje, ¿vale? Y ahora sí, mi gente, vamos con lo que piensa España Como os digo, aquí en España la cosa está bastante calentita Porque aquí tampoco aceptamos, o sea, nos ponemos en la piel de los venezolanos y venezolanas Y realmente no nos gustaría que nos pasara esto Aquí las elecciones podrán estar más o menos de acuerdo, pero son democráticas Aquí hay un gran lío también político, las cosas como son Os voy a anunciar brevemente lo que sucede aquí Y es que el partido mayoritario no es el que ha ganado las elecciones Pero porque ha conseguido pactar con otros partidos minoritarios Y sí que es verdad que entre todos suman la mayoría Con lo cual han sido lo suficiente, la mayoría suficiente para gobernar ¿Vale? Pero bueno, es legal, es legal Simplemente que entre todos, ¿vale? Pues han conseguido, digamos, estar en el poder Podremos estar más o menos de acuerdo Pero bueno, cada cuatro años hay elecciones Y lo que se diga en las elecciones Si no hay pactos, no hay acuerdos entre varios partidos Pues el partido que más votos tiene Es el que gana y es el que lidera el país, ¿no? En este caso, con respecto a la democracia no hay ningún problema Aquí lo que se vota es lo que hay Y claro, lo que no nos gusta es ver a personas Además, con nuestra misma situación, con el mismo idioma y tal De que realmente, pues bueno Ver una situación de personas que se están quejando Que están llorando, que están perdiendo a sus familiares Que ya sea porque o lo están asesinando Desde, bueno, los militares y policías Del régimen de Maduro Chavista Sino también, pues porque no llegan a No solo a fin de mes Sino que se están desnutriendo y muriendo de hambre, ¿no? Así que, si os parece, vamos a ver esta noticia Porque España no reconoce la reelección de Nicolás Maduro Una información de hace algunas horas De Libertad Digital Vamos a ello Están pidiendo lo lógico Desde España se está hablando lo lógico Oye, tú presenta las actas Nosotros vemos las actas Las chequeamos Y nosotros reconocemos a Maduro Recuerdo las anteriores elecciones Que, bueno, se presentó otro Y durante un tiempo parece ser que iba a ser presidente Al final no lo fue No recuerdo el nombre Me vais a perdonar Ya hace varios años Y realmente nosotros Bueno, España, voy a decir, ¿no? Reconoció al otro presidente Como el presidente de Venezuela, ¿no? Al final Maduro volvió a imponer Que era el que ganó Bueno, y estamos repitiendo Lo mismo seis años después Es increíble Y es que para colmo Ahora el TSJ dice Que hasta el año 2031 Tenemos a más Maduro, ¿no? En fin Más dictadura Así lo han trasladado este viernes Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores Que han reafirmado la postura Defendida desde un primer momento Por el Gobierno De que debían publicarse Las actas de las máquinas de votación Para poder verificar La victoria de Maduro Rechazada por la oposición Que asegura que su candidato Edmundo González Es el ganador Se trata de una postura Compartida por el alto representante De la Unión Para Asuntos Exteriores Y Política de Seguridad Josep Borrell Seguimos diciendo Que hay que probar Este resultado electoral Y de momento No hemos visto ninguna prueba Nadie ha visto Las actas electorales Que el Consejo Nacional Electoral Debe mostrar Es lo lógico Es que no está diciendo Nada raro Está diciendo Vamos, enséñenos Las actas Maduro Nosotros las comprobamos Y ahí es donde se demuestra Que Maduro Miente al pueblo venezolano ¿Por qué no enseñan las actas? Pues porque Realmente están manipuladas Para demostrar Cuál es este resultado Y mientras no veamos Un resultado Que sea verificable Total No lo vamos a reconocer Además Desde exteriores Se ha reiterado El llamamiento A que se respete El derecho De los venezolanos A manifestarse De manera pacífica Y a expresar libremente Sus opiniones Es otro problema Que ha estado teniendo Venezuela Que parece ser Que no han dado validez A esas protestas Porque digamos Que hay que cortar varias calles Hay que hacerlo todo legal Pero claro Si no me permite Que hagamos protesta Nosotros ponemos Un día y una fecha Porque como nos estás poniendo pega Ni hoy Ni mañana Ni pasado Ni el otro Ni el otro Ni el otro Ni la semana que viene Ni el mes que viene Pues entonces Nosotros ya decidimos Elegimos un día Y hacemos la protesta Pacífica Pero hacemos una protesta Donde queramos Políticas Después de que las protestas A raíz del resultado electoral Hayan dejado varios muertos Bueno mi gente Un abrazo al pueblo venezolano Esperemos que esto pueda cambiar Más pronto que tarde Seguir ahí Insistiendo Que Maduro le queda muy poco Para terminar Que Anonymous va a estar ayudando siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información mi gente Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!